Perdieron la pelota. Hay tiro libre, temprano en el partido, se viene esta ocasión, no hay tarjeta. Se queda con la pelota después de la entrada, pase bastante peligroso, y así le pega la pelota, gran tapada del arquero. ¿Has visto eso Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. Va la pelota desde el córner a la olla. Muy inteligente cambio de frente. Gran pelota atrás, se ha cruzado y el disparo no pasa. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Pasa y recuperación del balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí va, habilitado para definir. Hace bien la defensa, afrontando el ataque. Y ojo que lo pueden definir. Siempre dicen, ¿no? Si va por el empate, seguro perdés. Este equipo arrancó como para ir a buscar el triunfo. Está jugando para merecerlo, Mario. Y tiene la tranquilidad que necesita para creerse ya un equipo ascendido. Realmente un equipo que no nos deja sorprender partido tras partido. Cuando necesitaba solamente un punto, sale al frente, sale a buscar la victoria. Y vaya si la está consiguiendo. ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Se asoman y la ve clara! Bien filtrado el pase por ahí. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. ¡Linda distancia, te digo, para el tiro libre! Parece este el arquero, ¿no? ¡Para eso está! Se ve en un tiro de esquina peligrosísimo. ¿Será que se viene el gol ahora? Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Se va a escapar por la línea de Cal. ¡Gol! Le queda mucho el partido todavía, Maritán. Pero ya con esta ventaja creo que se puede considerar un equipo ascendido. Sí, y la verdad que lo han hecho muy bien. No se le puede escapar de este partido. Han salido a buscar un resultado que lo están consiguiendo. Y la verdad, el espectáculo es infernal. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡No sirvió muy cerca! Ha cometido un pecado capital. ¡Gol en propia puerta! Cualquiera que sea el minuto, es complicado hacer un gol. Y si es en contra, peor todavía. Eso es lo que ha sucedido, muchachos. Esto le podía pasar a cualquiera. Le tocó a este pibe, pero bueno, son cosas que pasan. Marito, vamos a tratar de ser cautos. En este momento, cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndose lo que se lo iba a comer. Y al final, se lo están comiendo. Lampard. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Eyton puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Coloso! Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Viene con ganas! ¡Vaya tajadón, mamita querida! ¡Vaya tajadón, mamita querida! Lampard. ¡Se anima y le va a dar! ¡Se cruza bien para tapar la pelota! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ha rechazado el balón! ¡El árbitro señala el final del primer! ¡Ya está todo listo, señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! ¡Hace muy bien aguantando la presión del rival! ¡Atentos que la pelota va al córner! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡El travesaño le dice que no! ¡Se dieron la bucha! ¡Y la pelota que quería besar la red! ¡Pero se puso de por medio el arco! ¡Y dijo, esto no se hace hoy! ¡Este es buena, parece buena! ¡Gol! ¡Gol! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Se están llevando un premio Mario que estaba muy lejano. Imaginarse que podían conseguir. Lejos estaba de su pensamiento. Pero realmente la realidad lo ha transformado en una victoria importantísima. La verdad que están mostrando un nivel muy bajo. Se están llevando un resultado muy negativo. Y el equipo ha sido un desastre. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Mantiene la pelota y se... En cualquier momento tira la colebrita. ¡Gol! ¡Asa! ¡Esto lo deja solo uno! ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Fuentes. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Torres! Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! ¡Y han perdido la pelota! ¡Torres! ¡Salvador entrado para quedarse con ella! ¡Torres! ¡Le pega con fuerza! ¡No estuvo nada mal Marito! Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvidate. ¡Ojo con esta y viene! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Pare marcar lo formidable! Creo que ya puede rezar la fiesta este equipo, Mario. Con la ventaja más que necesaria para conseguir el ascenso. Si solo un punto necesitaban, están jugando de 10 puntos, te digo. La verdad, el partido que han hecho es impresionante. El simple hecho de que faltándole un punto vayan a salir a ganar el partido en un campo tan complicado. Doble mérito. Nuevamente una gran entrada. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Sigue marajando la pelota, pegadita al pie. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Va a intentar cruzar el balón. Es un artista con la pelota. Lampard. Fue a bloquear el disparo. Fue a bloquear el disparo. Fuentes. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Esa fue buena. Peligrosísimo. Tiro libre. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro. Muy bien, Arquero, el vuelo de la pelota. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Ojito, es una gran bocha! Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Bueno, a diferencia que lleven en el resultado, y sobre todo teniendo en cuenta que de lograr los tres puntos, ascienden de categoría. Señores, lo que menos tiene que hacer en estos minutos finales, es equivocar si no cometer ningún error. Ya tienen todo. Lo han hecho todo. Todo a la perfección. Así que, señores, tranquilos, que ya estamos adentro. Se saca la pelota de encima. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. ¡Gran centro! Aleja la pelota de su portería. Atento a que se mire a la contra. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Va la pelota de Argi, parece que va a llegar. ¡Y así le pega la pelota! Solo frente al arquero, la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses, en este caso, definió como vos, Fernando. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Díganle a Mavá que en dos minutos están ahí cenando con ella. ¡A ver en qué termina esto! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Muy fuerte abajo, esto debería ser Tarjita. Corta bien esa pelota. ¡Qué buen servicio lo deja de cada gol! ¡Gol! Salió aún más fácil que la tabla del uno. ¡Sin por tiro! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y después viene... ¡Partidazo resultado! ¡Y hoy nos... ¡Gol! 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 ¡Gol!